¿Cómo atrévete a soñar? La paró los titulares de las redes sociales. Todas las notas del medio de la farándula hablaban de su caso. Ahora que ha pasado un tiempo y que la propia Stephanie se ha mantenido en un perfil bajo, se acaba de dar a conocer que el abogado inicial de Eleazar Gómez se retiró de su caso. Eleazar Gómez ya tiene meses y meses sin salir del reclusorio norte de la Ciudad de México, debido a que las autoridades dictaron que mientras se realiza todo este proceso, él tenía que estar encerrado. El abogado inicial de su caso declaró que ya se retiró de esta querella legal, afirmando que el caso que se le atañe ya se sale de su injerencia. ¡Incluso él cambió de residencia! Supuestamente el pasado 6 de enero de este 2021, se llevaría a cabo la segunda audiencia del actor. Sin embargo, ésta se tuvo que postergar debido a las disposiciones oficiales en la Ciudad de México, donde nuevamente se instauró el semáforo rojo debido al aislamiento actual. Froilán Díaz, licenciado en Derecho, y hasta hace poco abogado de Eleazar Gómez, anunció públicamente que se retiró del caso. A las afueras de los juzgados de la Ciudad de México, el licenciado reveló lo siguiente a medios de comunicación. Desde el mes de diciembre, yo ya no estoy a cargo del caso de Eleazar Gómez. Por motivos de salud, me tuve que retirar. De hecho, ya no estoy en México. Y es que independientemente de su renuncia al caso de Eleazar Gómez, el defensor todavía continuará con el seguimiento, brindando su ayuda y asesoría a los nuevos representantes que tendrá Eleazar, esto con el fin de conseguir las mejores condiciones legales para el actor. Acerca de la audiencia que fue reprogramada desde el 6 de enero, Roelán aseguró que, como ve las cosas, esta se llevará a cabo dentro de un par de meses más, debido a las condiciones actuales que se están viviendo por el padecimiento mundial, ante la cual la Ciudad de México continúa en semáforo rojo. El abogado agregó con sus propias palabras, El asunto está en las mejores manos. Seguiré apoyando en lo mejor posible, pero ya hay personas que se están encargando de la investigación. Así como van los tiempos, creo que la audiencia se va a ir hasta marzo. Roelán Díaz también reveló algunos detalles sobre la situación personal que está viviendo el exintegrante de la telenovela La Mexicana y el Güero. Aseguró que desde su encierro, Eleazar Gómez ha recibido el apoyo de toda su familia, incluso lo han estado visitando, y afirmó que desde el momento de la denuncia, nunca ha estado solo. Para terminar con sus palabras, Roelán Díaz también comentó cuál es el estado anímico de Eleazar Gómez mientras está encerrado. El abogado explicó, Creo que desesperado sí está, sobre todo por la suspensión de términos. Lo veo desesperado, pero va a haber una sentencia, y eso se va a tener que cumplir. Hasta este momento, ninguno de los integrantes de la familia de Eleazar Gómez ha ofrecido alguna entrevista, y como la segunda audiencia todavía no se lleva a cabo, No hay avances en este caso. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. No te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.